El tema de hoy, sistema inmunológico. El objetivo de esta clase va a ser reconocer las principales características desde nuestro sistema inmunológico, cómo nosotros reaccionamos frente a estos agentes invasores que nos quieren causar daño, ¿ya? Y explicar la importancia que tiene este sistema inmunológico en nuestras vidas, sobre todo ahora aplica pero súper bien. Nuestro sistema inmune. Inmune o inmunidad significa contra la enfermedad, ¿ya? Son todos aquellos mecanismos que nosotros vamos a activar para defendernos de partículas extrañas. También en esta época de primavera, todas las personas que sufren de alergia, también es nuestro sistema inmunológico el que está reaccionando y está haciendo que padezcan las personas estas secreciones nasales, estornudar, andar con los ojos llorosos y toda la complicación que tienen las personas alérgicas. Pero este sistema inmunológico está formado por dos tipos de mecanismos. Una defensa que es inespecífica, con la cual nosotros nacemos, que nos aportan nuestras madres cuando estamos en el vientre y se llama inmunidad innata. Y está la de defensa específica, que es la que desarrollamos a través del tiempo, desde que nacemos en adelante, y se llama inmunidad adaptativa. Por lo tanto, la inmunología va a estudiar todos aquellos mecanismos que se activan para defendernos, ¿no es cierto?, de estos microorganismos invasores y que nos atacan. Para ello, hay laboratorios que trabajan al full en una creación de una vacuna, ¿no es cierto?, para el COVID. Por lo tanto, ha crecido mucho el tema de investigación en biomédica. Tiene muchos avances que van en ayuda de nosotros, los medicamentos, las vacunas, los sueros terapéuticos. Todo eso es gracias a las investigaciones biomédicas. Apreciar acá este cuerpo humano, ¿no es cierto?, en donde se ve esta ramificación que está formado por el sistema linfático y asociados a este sistema linfático están los ganglios. Hay ganglios que son principales y hay ganglios que son secundarios. En esta ramificación, ¿qué podemos ver? Que a lo largo de esta ramificación, y sobre todo si ustedes se fijan ahí en la cabecita, la de puntitos negros que hay significa todos los ganglios que están presentes en la zona de la cabeza, a lo largo de nuestro cuerpo, en esas ramificaciones que están ahí en lugares específicos, por si ingresa algún microorganismo, por alguna herida, por el sistema respiratorio, por algún alimento. Tenemos como glándulas de nuestro sistema inmunológico que forma parte de estos ganglios linfáticos, está el timo, está el vaso, el timo es el encargado de producir los linfocitos T, el vaso, los linfocitos B. ¿Y la médula ósea qué hace ahí? La médula ósea es donde se forman todas nuestras defensas, donde se forman los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los responsables de la defensa de nuestro cuerpo y se van a subdividir según la función que cumplan en fagocitos, leucocitos, linfocitos. Por lo tanto, todos los ganglios que están en nuestro cuerpo están ahí preparados para inmediatamente responder y generar la acción inmunológica inmediata. Por ejemplo, nosotros tenemos las amígdalas, que a veces molestan mucho porque se nos inflaman, pero eso significa que está respondiendo y no está activándose y no está entregando estos glóbulos blancos que van a actuar como defensa para nuestro cuerpo. Entonces, este sistema que está a cargo de nuestra defensa está formado por órganos, tejidos, células y moléculas. Ahí está cómo se ve por dentro un ganglio linfático. Entonces, según su nivel de organización, vamos a partir por el timo. El timo es un órgano linfoide primario, se ubica en la parte superior del tórax y ahí se almacena y maduran los linfocitos T. Segundo nivel, ganglios linfáticos, son los órganos linfoides secundarios, están a lo largo de todo nuestro cuerpo, ellos se van a encargar de remover y de filtrar al sistema linfático, todas aquellas partículas que ingresan, que sean extrañas y los microorganismos. El vaso, un órgano linfoide secundario, se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro abdomen, también encargado de la filtración linfática y almacenar linfocitos. Las placas de Peyer forman un tejido, ellas se encuentran principalmente en el intestino, forman agrupaciones de linfoides y se encargan de destruir patógenos. ¿Qué significa? Todo lo que nosotros consumamos, que está mal lavado, que venga con algún tipo de microorganismo, están las placas de Peyer ahí ubicadas para poder destruir a estos invasores. Y los granulocitos son aquellas células como los neutrófilos, los vasófilos, los eosinófilos, que son un grupo de glóbulos blanco que están a cargo de patrullar, de vigilar, recorrer todo nuestro cuerpo por la sangre, ¿no es cierto? Y anunciar y dar el pinchazo y avisarnos, aquí algo raro ingresó, algo puede pasar y se activa el sistema inmunológico. Ellos son los primeros que atacan, ellos fagocitan a los patógenos, fagocitar significa comer, digerir, y están formados por los neutrófilos, los eosinófilos, y también cuando estamos con reacciones alérgicas es porque se libera una sustancia que se llama histamina, que está a cargo de otro grupo de glóbulos blancos que se llaman vasófilos. Por eso es que nosotros, los que son alérgicos, tienen que tomar antihistamínico, que significa para bajarnos, ¿no es cierto?, a la histamina para que no genere todas estas reacciones alérgicas. El otro nivel de organización se llaman monocitos, ellos son glóbulos blancos que cuando encuentran al agente invasor son capaces de atravesar los vasos sanguíneos hacia el lugar en donde se encuentran las bacterias y se transforman en una célula de mayor tamaño que se llama macrófago. Este macrófago, ¿no es cierto?, ha circulado por la sangre, se dirige al tejido y una vez que se encuentra con, por ejemplo, una bacteria, la va a digerir, la va a comer o le puede presentar antígenos, que significa que el antígeno, una vez que está dentro de nosotros, ingresa como microorganismo, independiente, protozoa, hongo, bacteria, virus, cuando ya está dentro de mi cuerpo, deja de llamarse de manera individual y se le llaman a todos ellos en su conjunto antígenos. Por lo tanto, en sistema inmunológico siempre vamos a hablar de antígenos y no de microorganismo una vez que ya está dentro de nuestro cuerpo. Los linfocitos son otro grupo de glóbulos blancos, ellas son células muy específicas, circulan por la sangre y por la linfa, ellos se están a cargo de lo que se llama inmunidad adaptativa, es decir, aquella inmunidad que nosotros empezamos a generar desde que nos ponen una vacuna, nos enfermamos y generamos esta inmunidad adaptativa, por lo tanto, durante toda nuestra vida va a estar funcionando y va a ir generando anticuerpos para defendernos. Está el sistema del complemento, ellos funcionan como moléculas, también lo podemos encontrar en nuestro plasma sanguíneo, también en los líquidos corporales, los líquidos que rodean a la célula, ellas se van a encargar también de facilitar, ¿qué significa? Estas moléculas van a rodear al antígeno, es como el indicador, la tinta que va a marcar, aquí están y van a llegar los anticuerpos a atacarlo o los fagocitos a comerlo. Y por último, los anticuerpos que ya son mucho más específicos, son moléculas, son proteínas que las vamos a encontrar en el plasma, en la linfa, en nuestras secreciones corporales. Estas proteínas muy específicas van a atacar a los antígenos, ¿qué significa? Voy a crear un anticuerpo contra un antígeno, por ejemplo, el que me produce la gripe, para atacarlo. Voy a producir otro anticuerpo que entró algún microorganismo, hizo que se me inflamaran las paperas y voy a crear el anticuerpo para atacar a ese antígeno. Y así cada anticuerpo va a ser específico para el tipo de antígeno que nos está atacando. Los tipos de inmunidad, tenemos dos, innata, yo les había dicho, nacemos con ella, gracias a nuestras mamás, porque a partir de los factores genéticos, lo que ella nos ha entregado, la información genética que tenemos, tenemos esta inmunidad que nosotros nacemos y ya nos podemos defender porque la mamá nos entregó anticuerpos que van a durar aproximadamente seis meses. Pero también tenemos otras formas de defendernos, como las secreciones, la piel y todo lo que forma nuestro cuerpo. También la inmunidad adaptativa que va con los años, desde que nacemos, vamos acumulando este tipo de anticuerpos. Hay algunos que están de manera activa, que son los que nosotros generamos. Por ejemplo, me junté con una persona que estaba enferma, me contagié, entró el microorganismo a mi cuerpo, viene toda la reacción, que me siento agripado, congestionado, dolor de cabeza. significa que este agente que ingresó me está causando esa reacción. Inmediatamente empiezan los anticuerpos a producirse para defendernos. Por lo tanto, esos son nuestros, nosotros los estamos generando. Cuando me ponen una vacuna, eso ya no es natural, es artificial, porque en la vacuna me están inyectando a este microorganismo, pero no me lo inyectan vivo, me lo inyectan muerto o atenuado. Significa que me ingresan al cuerpo a este antígeno y yo empiezo a producir los anticuerpos que los voy a tener para toda la vida y van a quedar como memoria. Por lo tanto, estas vacunas que me ponen a mí es para defender mi cuerpo y que yo no sufra esas enfermedades. ¿Por qué? Porque fui capaz ya de generar esos anticuerpos y estar preparada. Están otros que funcionan de manera pasiva, se llaman exógenos, y ahí están, ¿no es cierto?, los que nos entregó la mamá, cuando no está dando la leche materna, también me está entregando anticuerpos. Pero, ¿qué pasa acá? Yo no los estoy creando, me los están pasando, listo, como anticuerpos. Por lo tanto, funciona y listo, no me quedan ni como memoria. Y cuando me inyectan sueros, que son anticuerpos de tipo artificial que vienen de otro animal de donde lo extrajeron, por ejemplo, yo me entierro un clavo oxidado, sé que eso podría generarme tétano, Tío Nico, ¿Tío Nico? Los tipos de inmunidad, estábamos hablando de inmunidad innata, inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es con la que nosotros nacemos gracias a todos estos factores genéticos que estamos heredando de nuestros padres. ¿Ya? ¿Qué es la inmunidad innata? Mi piel me protege, las secreciones nasales me protegen, las secreciones que hay a través del tubo digestivo, canal vaginal, a través de las uretras, los uretras, todo tipo de secreción que yo genere, sudor, incluso el cebo, eso es una inmunidad innata que está ahí para protegerme. ¿Ya? En cambio, la adaptativa va surgiendo con el paso de los años. Por ejemplo, la más activa es la que yo genero, son mis propios anticuerpos. Por ejemplo, me junté con alguien que estaba enfermo y me contagié. Cuando me contagio, viene la sintomatología, inmediatamente mi sistema inmunológico se activa y empieza a generar estos anticuerpos para atacar a ese microorganismo que ingresó con el que yo me contagié. Pero hay otra forma que sirve de precaución y nosotros, ¿no es cierto?, desde niños, desde que nacemos, a los meses, nos estamos vacunando. La vacuna, ¿qué está haciendo? Me está inyectando el antígeno. Puede ser muerto o atenuado, pero nunca vivo, porque si fuera vivo, sentiría toda la sintomatología, el malestar y lo pasaría pésimo. En cambio, al dejarlo atenuado o muerto, mi cuerpo va a reaccionar, sabe que ingresó algo extraño y mi sistema inmunológico va a empezar a generar este anticuerpo específico para este antígeno que me están inyectando. Y estos anticuerpos van a quedar para toda la vida. ¿Qué significa? Yo me veo expuesta, por ejemplo, a la bacteria que produce la tosferina y yo ni siquiera me voy a dar cuenta que anduvo esa bacteria en mi cuerpo porque mi sistema inmunológico, como ya tenía al anticuerpo creado, lo ataca y yo ni siquiera me di cuenta, no me enfermé, porque ya estaba ahí mi anticuerpo. Listo. En cambio, hay otro que se llama pasivo, que significa que esos me los van a dar listos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos y estamos amamantando, nuestra madre por la leche materna me está entregando anticuerpos. Pero esos anticuerpos ya vienen creados, nosotros no los generamos. Por lo tanto, me enfermo, actúa y listo. No me quedan de reserva ni genero anticuerpos memoria. Simplemente ataca. Y están los otros anticuerpos que me los entregan a través de sueros terapéuticos, que significa que ya viene el anticuerpo creado, listo, y lo que me están inyectando, a diferencia de la vacuna, es el anticuerpo y no al microorganismo. Por ejemplo, cuando usted se entierra un clavo oxidado o se pasa a llevar con un metal oxidado, tenemos que ir al hospital porque sabemos que esto nos podría generar tétano, porque hay una bacteria que está en las cosas oxidadas que genera tétano. El tétano ¿por qué es tan complejo? Porque ataca a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema muscular. Empezarían los espasmos musculares, se detendría el corazón, nos costaría mucho respirar, ¿no es cierto? Y viene todo esto complejo y la persona no podría sobrevivir. Por lo tanto, me tienen que inyectar listo el anticuerpo y no dejar pasar los días que me demoro yo en generar el anticuerpo para el tétano. Pero ese suero terapéutico actúa ahora, ahora que pudo haber ingresado la bacteria y listo, no me deja memoria. Esa es la diferencia entre el activo y el pasivo. El activo es para toda la vida, el pasivo para ese minuto específico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué características tienen para ir comparando la innata con la adaptativa? En el caso de ser específico contra el microorganismo que me está atacando, la innata es baja porque me está entregando el anticuerpo listo, pero si yo no me lo entregó mi mamá por la leche materna, tampoco lo pude obtener de otro lado, es bajo. En cambio, la adaptativa ¿qué significa? Voy a generar el anticuerpo contra este microbio y por lo tanto va a ser alta porque me voy a quedar con estos anticuerpos en memoria que se llaman. En relación a la diversidad, se refiere a la variedad de microorganismos que existen y que nos pueden atacar, la innata también es baja, pero la adaptativa alta porque yo genero mis propios anticuerpos específicos para esto, para cada tipo de microorganismo que existe. Especialización, la innata es muy baja, en cambio, la adaptativa, gracias a que nosotros lo generamos, muy alta. Memoria, ¿qué significa? Que me va a quedar una reserva de anticuerpos como memoria, van a estar ahí preparados a la espera de que vuelva a ingresar este microorganismo. En la innata no se genera esta inmunidad memoria, pero sí en la adaptativa, que significa del 100% de los anticuerpos que yo genero, el 50% va a la pelea, va a la batalla, a atacar al microorganismo, a este antígeno que me está causando problemas y el otro 50% me queda de respaldo como memoria para el futuro por si nuevamente me veo expuesta a este mismo tipo de antígeno o de microorganismo. En relación a las barreras químicas y físicas, la innata está gracias a la piel, la piel tiene glándulas sudoríparas, tiene glándulas sebáceas, produce el sebo y también el epitelio interior puede generar mucosidad, por ejemplo, la pituitaria amarilla que está en las fosas nasales genera mucus. Las vías respiratorias también presentan mucosidad y esa mucosidad atrapa al microorganismo para que no vaya más adentro de mi cuerpo. Y tenemos unos pelitos que se llaman cilios que lo van a ir barriendo y sacando todo esto. Por lo tanto, cada vez que yo me refrio y genero esta mucosidad y que las personas nos molestan y se ríen porque nos llega a dar hasta vergüenza toser, porque puede salir este tipo de desgarro, es lo que está haciendo mi inmunidad, como mi cuerpo se está defendiendo, así que es lo más normal. En cambio, la adaptativa, ella genera una proteína que se llama inmunoglobulina que en palabras sencillas se conoce como anticuerpo y esto me quedan ahí de reserva para la vida. Proteínas sanguíneas son todas aquellas proteínas que andan en los vasos sanguíneos, en la sangre, ellas actúan de complemento en la inmunidad innata, que significa van a apoyar y ayudar a todo el otro sistema que se va a desencadenar a través de mi sistema inmunológico, va a ayudar a los fagocitos, a los linfocitos, a los eosinófilos, van a estar ahí complementando como ayuda a las inmunoglobulinas. Y las otras que son células como el macrófago y el monocito, ellos andan por los vasos linfáticos, por los vasos sanguíneos, recorriendo, buscando como patrulleros, podríamos decir como la policía, ya, patrulla, recorre, embusca y si encuentra algo extraño, avisa. Pero al avisar, también el otro va a decir, bueno, si me lo puedo comer y lo dijeron, mejor porque así la persona no va a sufrir riesgo. Pero si no es capaz de digerirlo, se activa la campanita y le informan a los glóbulos blancos que tienen que empezar a actuar los linfocitos y empezar a crear el anticuerpo para que vaya este a atacarlo. Por lo tanto, nuestra inmunidad innata actúa contra cualquier microorganismo o partícula extraña. Por ejemplo, ¿quiénes son las que nos están ayudando en la inmunidad innata? La piel, las secreciones, la flora bacteriana, que está también esa flora bacteriana en el canal vaginal. Los interferones, chiquillos, son sustancias que se producen cuando ha ingresado un virus a mi cuerpo. Este virus contagia a una célula, le inyecta su material genético, inmediatamente mi célula empieza a crear interferones. ¿Qué hace el interferón? Lo suelta a mi célula y va corriendo a proteger a las otras células antes que llegue el virus a atacarlo y nos protege el interferón. Está el sistema del complemento que son todas aquellas proteínas que van a estar ahí participando de este proceso. La inflamación, usted se ha dado cuenta que se pincha algo, se pincha una espina, se hace un pequeño corte, inmediatamente se infecta. ¿Por qué? Porque en la piel tenemos bacterias y estas van a ingresar inmediatamente y nuestro sistema inmunológico se activa. Va a empezar a fluir mucha sangre a esa zona y ¿por qué? Porque está llevando a nuestros defensores, a nuestros glóbulos blancos, a nuestros neutrófilos, macrófagos, monocitos, para que vayan a la zona de infección antes que empiece a crecer más y empiece a circular por todo el cuerpo. ¿Ya? Cuando se inflama la zona se afiebra que significa que hay mucho flujo sanguíneo y por eso se enrojece y se inflama. Ahora, no hay que asustarse. Si eso ocurre está súper bien porque significa que nuestro sistema inmunológico está activo y está actuando. Por otro lado, en la adaptativa o adquirida tenemos dos tipos de inmunidad. La humoral que está a cargo del linfocito B, él crea a los anticuerpos y la inmunidad celular que está a cargo del linfocito T, él crea unos receptores. Estos receptores ¿qué van a hacer? Van a viajar al lugar en donde está el antígeno y los va a bloquear. Es como que va a rodearlos y los va a mantener ahí para que no se salgan del lugar. ¿Para qué hace eso? Para esperar a que llegue el anticuerpo y lo pueda atacar mientras están todos agrupados. Pero también el linfocito T es el que va a dar todas las órdenes y va a activar, le va a decir ya monocito, recorre todo el sistema, tu macrófago, cómete a ese microorganismo y empieza a dar órdenes. Gracias al linfocito T se generan todas las órdenes y toda la coordinación para el sistema inmunológico. ¿Qué hace el virus de inmunodeficiencia humana? El VIH que conocemos también como SIDA ataca al linfocito T por eso que aquellas personas que se contagian con este virus quedan indefensos porque atacó al linfocito T y como lo atacó a él este es incapaz de generar las órdenes y para que toda la red que trabaja protegiéndonos no se active y así estas personas le bajan las defensas y se enferma gripes recurrentes neumonías y distintos tipos de infecciones y enfermedades porque el sistema inmunológico no puede funcionar ni activarse. La inmunidad humoral recuerde tiene que ver con la producción de anticuerpos ¿Qué lo hace? El linfocito B nombre específico de los anticuerpos inmunoglobulinas ¿A quién ataca? ¿A quién reconoce para atacar? Al patógeno a cualquier tipo de patógeno cuando se une este patógeno genera el antígeno por lo tanto cuando ya está dentro y está activado nuestro sistema inmunológico no puedo hablar de bacteria ni de virus ni de protozo ni de hongo tengo que empezar a hablar de antígeno aquí hay un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema inmunológico aquí hay alguien que es muy importante que se llama complejo de histocompatibilidad mayor el nombre es súper largo pero muy eficaz este complejo de histocompatibilidad mayor es el que está encargado chiquillos de reconocer cualquier cuerpo extraño este es el que le pone muchos problemas a las transfusiones sanguíneas le pone mucho problema al trasplante de órganos ¿Por qué? porque no reconoce las proteínas de ese órgano o las proteínas de esa sangre y él se va a activar va a decir esto es extraño no le pertenece a esta persona me activo y lo ataco por lo tanto me tienen que dar unos medicamentos que se llaman inmunosupresores que significa va a hacer que baje las revoluciones el complejo de histocompatibilidad para que yo pueda aceptar esa sangre de la transfusión que me hicieron o pueda aceptar el órgano y hay veces chiquillo que lamentablemente se vuelve nuestra contra y es como que pierde la memoria y no reconoce las proteínas de mi cuerpo y ahí vienen las famosas enfermedades autoinmunes por ejemplo la artritis la psoriasis tenemos la prima de la artritis que se llama lupus y así muchas otras enfermedades que se llaman autoinmunes quien está fallando aquí en vez de defendernos no empieza a atacar es el complejo de histocompatibilidad mayor lamentablemente algo activa y este empieza a desconocer a las proteínas de mi cuerpo por lo tanto aquí tenemos todo el sistema de inmunidad adaptativa los tipos de linfocitos T que participan de aquí de estos linfocitos T hay unos muy importantes chiquillos que se llaman los killer los asesinos ellos se activan cuando se empiezan a formar células tumorales que hace el killer va y ataca la célula tumoral lamentablemente estas células tumorales se producen más rápido que cualquier otro tipo de célula de mi cuerpo por lo tanto es mucho más rápida más agresiva y a veces no da abasto estas células que las pueden atacar que se llaman killer o asesina y lo otro importante y que queda en la memoria de nuestro cuerpo y por eso nos podemos defender son los linfocitos memoria siempre van a estar ahí cada vez que yo me vea expuesta a una gente que ya había ingresado a mi cuerpo y por lo tanto tengo con que combatirlo y yo ni siquiera voy a sentir fiebre ni malestar porque la fiebre y el malestar es todo el proceso desde que entra el microorganismo libera su sustancia tóxica y yo me empiezo a decaer a sentir mal por lo tanto todo ese proceso yo no lo paso y tengo que empezar a formar el anticuerpo como ya tengo el anticuerpo entró y lo atacó inmediatamente y nosotros ni nos enteramos aquí hay otro ejemplo para que ustedes lo analicen de histocompatibilidad mayor como este actúa frente a otro tipo de antígeno por ejemplo ahora que estamos no cierto con el polen que está causando mucho problema a las personas que son alérgicas porque aquí se activan mucho las histaminas ya que genera todas estas reacciones que molestas para la persona muy molestas pero significa que tu sistema inmunológico está activo y aquí está el proceso de la inflamación cuando a ti se te infecta una herida porque se infecta porque inmediatamente entra la bacteria hay un movimiento que se llama quimiotaxis que significa que hay macrófagos que detectan la sustancia química que libera esta bacteria y acuden al lugar a atacarlo y a marcar la diapédesis es como que estos glóbulos blancos estos leucocitos van caminando por mis vasos sanguíneos emitiendo prolongaciones atravesando por los poros que encuentran el vaso sanguíneo para llegar al lugar donde se encuentra la bacteria el ameboidismo significa todo este movimiento que va haciendo este macrófago por todo el sistema y aquí te van mostrando mira cuando quiere pasar por ese espacio se deforma entero para poder llegar donde está la bacteria y como va avanzando a través del vaso sanguíneo eso se llama ameboidismo y fagocitosis es cuando llega al lugar donde se encuentran las bacterias y actúa como el pacman yo creo que todos conocen el juego del pacman que va cazando y atrapando moléculas eso hace nuestro fagocito empieza a atrapar a las bacterias a comerlas y a digerirlas antes que pase a mayores y aquí están las fases de nuestro sistema inmune la parte del reconocimiento cuando detecta el microorganismo invasor que demora todo esto la fase de activación cuando empieza nuestra respuesta inmunológica la fase efectora que significa se están destruyendo los microorganismos invasores lo está atacando lo está destruyendo la fase de declinación que significa que ya están muriendo pero también en esta muerte vamos a encontrar anticuerpos muertos y luego tenemos la fase memoria todos aquellos anticuerpos que quedaron y siguen de por vida para defendernos en cualquier momento y aquí está el resumen de la clase de todo lo que hablamos hoy día cómo funciona cómo se activa esto era lo que yo les tenía que entregar chiquillos en la clase de hoy que encuentro muy importante muy ad hoc a lo que está ocurriendo en este minuto y que tenemos que estar preparados contra el virus COVID lamentablemente ya este virus mutó hay otro virus COVID que está en la zona de Magallanes eso significa que la vacuna que estaban creando para el primer COVID ya van a tener que empezar a crear la siguiente vacuna para este COVID mutado pronto